El Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental es un relevamiento realizado con el objetivo de conocer el perfil de la población internada en establecimientos de salud mental de todo el país. Entre los ejes que justifican el censo están conocer la situación de las personas internadas por motivos de salud mental, contar con información para la implementación de políticas, evaluar políticas ya aplicadas y visibilizar los datos. Hubo 12.035 encuestados internados por motivos de salud mental, la mitad de ellos alojados en instituciones del sector público. En total se censaron 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público. Se relevaron 21 jurisdicciones de todo el país. En cuanto a las características de la población internada, aunque la media de edad fue de 50 años, se registran datos de entre 7 y 96 años. En lo que respecta a la identidad de género, más del 49% se identificó como hombre y más del 45% como mujer. El 5,8% de las personas no tienen DNI y el 20,6% no saben leer ni escribir. Con respecto a la cobertura de salud, el 21% de la población internada tiene cobertura médica pública. El 53,6% tiene cobertura de obra social, el 12,6% tiene prestación mixta, el 8% prepaga y el resto alguna tramitación en curso o no aporta datos. Jujuy fue una de las dos provincias elegidas para realizar la prueba piloto que sirvió de base para el censo nacional. En Jujuy teníamos pacientes en el hospital Sequeiro, fundamentalmente, donde había 8 personas en estas condiciones de muchos años de internación sin ningún referente familiar que pueda visitarlos. Y a partir del trabajo que se hizo, estas personas ya fueron llevadas hacia una casa de medio camino donde la calidad de vida es otra. En Nación, los datos que nos muestran son que en toda la Nación hay 12.035 pacientes internados en estas condiciones, de los cuales un promedio de estadía en las instituciones monovalentes era de 8 años aproximadamente. Y como nos marca la ley, digamos, no es posible, y por los derechos que todos tenemos, que personas vivan en los hospitales. Y mucho de eso tenía que ver, sobre todo, con condiciones sociales, digamos, ¿no? En Jujuy, en estas condiciones, fundamentalmente, los diagnósticos que tenían estas personas son de psicosis, digamos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, bueno, básicamente tiene que ver con eso y con diagnósticos de retraso mental. Pero, como digo, esos son los diagnósticos por los cuales estas personas se encontraban internadas fundamentalmente. Hasta acá, sin las condiciones de vida necesarias, esto es, muchas veces por estos diagnósticos no se les brindaban las oportunidades de hacer sus cosas, digamos, ¿no? De higienizarse, de tener un ámbito propio donde ellos moverse. Sí.